En Nicaragua todavía no hay condiciones para que la población deje de utilizar la mascarilla, aunque la mayoría ya hayan cumplido con su esquema de vacunación contra el COVID, dijo el doctor Jorge Manzanares. La mayoría de la gente que yo miro no anda con mascarilla ya, nadie se pone mascarilla en ningún barrio, donde paso yo no, no, no usa mascarilla. Los buses no usan mascarilla, no se usa mascarilla. Son tal vez dos o tres personas que andan con mascarilla en los buses. la gente lleva mascarilla más que todo para los que saben que tienen que entrar a alguna institución un supermercado, un banco alguna institución así, pero si no, no la vacunación ha avanzado bastante, ¿para qué? no te puedo negar, yo la miro pasar la jornada de vacunación, la miro pasar a cada rato está bien, que si es motivo para quitarse la mascarilla, yo les recomiendo que todavía tengan precauciones, pero no van a tener precauciones, verdaderamente en su casa no tiene mucho sentido, puedes andar en tu casa, no te pongas, andas en la calle en la venta no es gran cosa, pero si ya vas, si ya sabes que tienes que ir a lugares muy públicos con mucha conglomeración de personas, siempre tienes, por lo menos en ese momentito, tan siquiera usa mascarilla, para que no tengas ningún riesgo. Manzanares recomendó que no es conveniente participar en lugares de mucha aglomeración pero de ser así se debe de ir de la mano con las medidas de protección. Siempre mantener, tal vez no tan estrictamente pues, porque tampoco vas a volver loco a la gente como si tuvieras al comienzo, pero sí sabiamente, usar sabiamente las cosas, sabiendo cuándo es que más debes utilizarlo, como les dije yo, siempre es por exposición, o sea, cuando estés en grupo bastante grupo, o con alguien inclusive que ande con gripe, preferiblemente tapárselo, porque no vas a saber si esa gripe es gripe común como las que están, o una gripe por coronavirus. Van a ir, lo recomendable es que no se reúnen tanta gente, verdad siempre, como les dije yo, dando tiempo de que termine de aconar toda la población dando tiempo de que haya inmunidad completa, inmunidad pues como le dicen de rebaño, inmunidad poblacional completa. Y si van a ir, pues con sus medidas de seguridad, siempre su mascarilla, su alcoholito, verdad y tratar de mantener cierta distancia con las personas, cosa que yo sé que no, tampoco es imposible cuando haya comulaciones así, pero al final de cuentas cada persona tiene que decidir qué va a hacer con su vida, siempre tener más cuidado con los adultos mayores Datos del Ministerio de Salud revela que del 22 de febrero al 1 de marzo se registraron 101 casos positivos Noticias 12 Darlen Tellez